En principio agradecerles a todos que están acá, que están dedicando este ratito de la mañana tarde para poder compartir, para poder crecer juntos en este momento de pandemia. Bueno, hola Adri, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Me encantaría saludarlos, pero es un gusto contar con cada uno de ustedes. Siempre voy mirando y siempre es una alegría enorme ver tantas caras conocidas y tantas caras que después de 20 encuentros ya empiezo a conocerlos, ¿no? O sea, es un gusto enorme también ese. Agradecer entonces a todos los que están participando en este momento, agradecer a quienes han hecho posible este encuentro cotidiano que estamos compartiendo y que se ha sostenido bastante bien en el tiempo y que no ha envejecido mal, que ha madurado, que cada vez lo estamos haciendo un poco mejor, todos quiero decir, ¿no? O sea, recuerdo que al principio era una cosa que se convertía en un debate a veces bizantino sobre qué herramienta utilizar, sobre qué no herramienta utilizar, sobre si había que hacerlo de tal o cual manera, sobre si el certificado, y creo que todo eso bajó un poco la presión y se convirtió en el placer del encuentro, que era la idea original finalmente, ¿no? O sea, va a haber certificados para todos, estamos usando una tecnología lo más segura para todos, lo estamos haciendo con muchísimo cuidado, habrán visto que no hubieron interrupciones extrañas, como algunas experiencias malas con este tipo de herramientas han reportado, así que habrán notado que esto está bastante bien evolucionado. Y eso es gracias a, sí, por supuesto, a mis queridas compañeras con las que compartimos cotidianamente este encuentro, María Teresa Lugo, Luisina Ferrante, Denise Pari, y gente que está detrás de las cámaras, que no las vemos a todas, y no siempre, pero que están permanentemente trabajando con nosotros, y los que hacen posible que ustedes reciban las comunicaciones, que estas transmisiones estén online en tiempo, cada día, habrán visto que somos bastante puntuales, en el peor de los casos nos hemos retrasado dos minutos, y en el mejor de los casos hemos iniciado algún minuto antes. Todo esto es posible gracias a la inestimable colaboración de Tomás Marcheta, de Florencia Gustavino, de Nicolás Greco, de Constanza Verón, pero también de un equipo que por ahí es más cercano, con el que suelo trabajar más cotidianamente, que son Florlo Iacomo, Magaly Sánchez, Mariela Poggi, Marcelo Aceituno, y Diego Rastucci. Todas estas personas, y siempre tengo la idea de que debo estar olvidándome de alguien, me disculpo con esos alguienes que posiblemente queden en el tintero, pero que sé que hay más gente involucrada para que esto suceda. Estos son los nombres que me vienen más rápidamente a la mente, que son también algunos de los que hemos registrado cuando hicimos el recopilatorio de la primera parte de los encuentros. Vamos a tratar de corregir esta información en el futuro cercano. Pero bueno, esto, agradecerle a todos, a todos ustedes por estar en el encuentro, agradecerle a cada uno de los invitados que han tomado la palabra, y que nos han dejado experiencia, aprendizajes, enseñanzas y curiosidades muy valiosas. O sea, una de las cosas que a mí siempre me gusta conversar con mis estudiantes es que a veces es mejor de un encuentro desparse algunas preguntas que todas las respuestas. O sea, yo desconfiaría de un webinar que me dé todas las respuestas. Me gustan más esos webinars de los que me voy lleno de preguntas y con ganas de seguir investigando y con ganas de seguir leyendo y con ganas de seguir viendo qué más hay por descubrir. Bueno, dicho todo esto, agradeciendo a todos y cada uno de nosotros, le doy la palabra a Tere para que presente a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias a todos y seguimos en un ratitito. Hola, gracias Walter, gracias compañeros, gracias a todos los colegas. Anoté que tenemos hoy prácticamente, creo que son todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, nada, desde cada rincón de la Argentina y algunos países de la región también se han sumado. Voy a presentar y voy a agradecer a Roberto Bustamante, colega muy apreciado. Roberto se ha querido sumar, ha aceptado nuestra invitación de una manera muy generosa para poder compartir algunas visiones que hoy creo que son relevantes en esto de qué está pasando en otros países vinculados con la pandemia. Roberto es bachiller en Arqueología y egresado de la Maestría de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Miembro fundador del Instituto para la Sociedad de la Información, activista en Derechos Digitales y en la promoción de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en las escuelas. Es coordinador de Aprendizaje Digital en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Perú y nos va a compartir algunas reflexiones y algunas ideas que nos van a poder permitir abrir nuestra mirada, poder ver qué es lo que está ocurriendo en otros países en relación con la tecnología, la pandemia y también, por supuesto, en relación con la conectividad. Así que adelante, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Todes aquí saludando desde el Perú. El tema que quería plantearles ahora es en base a varias conversaciones que he estado teniendo con personas de varios espacios. Yo trabajo efectivamente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es un espacio de educación superior, pero sigo conversando con docentes de escuela básica, de primaria y secundaria aquí, con directores también de escuelas, y también con personas vinculadas a las políticas públicas en términos de educación. Y una de las cosas que me parecía interesante y lo planteaba ahora es ¿qué clase de momento estamos? Entonces, yo voy a hablar mucho de la experiencia peruana, me interesa mucho en la parte de comentarios, escuchar también las experiencias de otros lados, de Argentina y otros países, porque nosotros aquí podemos hablar de dos fases en este proceso educativo a distancia. Hay una fase muy clara que es de educación remota de emergencia, que es muy certera, que va desde aproximadamente el 15 de marzo hasta las primeras semanas de abril, hasta el 18 de abril, para ser más precisos. Y es el momento en el cual el Estado peruano, las universidades públicas y privadas, las escuelas públicas y privadas, se organizan básicamente para paliar la situación. O sea, los chicos estaban en sus casas, se dan contenidos para que no pierdan el momento educativo. Pero eso cambia radicalmente el 18 de marzo, cuando el presidente Vizcarra, en el Perú, dice, ok, entramos en cuarentena. Y a partir de ese momento se plantea una reorganización fuerte del sistema educativo. Porque efectivamente todo lo que se había construido hasta ese momento, las plataformas, en el caso peruano, existe la plataforma aprendeencasa.p, que aparte era una propuesta transmedia, donde se mandaban contenidos a través de la radio, de la televisión, en algunos casos se compartían textos impresos, digamos que se quedaban enviados a varios niños, niñas y niñas, y el punto fue que todo eso estaba pensado como una estrategia de educación a instancia complementaria. Es decir, los chicos tarde o temprano, en el principio de la educación remota de emergencia, es que tarde o temprano van a regresar a la educación presencial. El problema está que el 18 de abril se plantea que los niños, niñas, todos entran a un estado de cuarentena permanente. La emergencia no va a ser transitoria, no va a ser temporal, sino es un momento constante. Ahí hay varias cosas, porque efectivamente han habido muchas discusiones, muchas peleas entre varios sectores por decir, ok, entonces, esto, efectivamente, la educación remota de emergencia es una educación temporal, pero, y la vamos a diferenciar de la educación online, porque la educación online en principio se planifica, ¿no? Los que están, todos que trabajan en el campo de educación online, en el campo de los MOOC y todos pueden, digamos, planifican, tienen el tiempo, pueden tener el momento para decir, ok, estos son los logros que quiero conseguir. Ahí hay un cruce, ¿no? Y me parece interesante justamente revisando experiencias pasadas de educación a distancia. Se habla mucho de esto, del tema de la educación a distancia complementaria, educación a distancia suplementaria, y claro, la educación online es una educación suplementaria en el sentido de que se plantea que la experiencia educativa va a transcurrir a través de esas plataformas, con esos LMS, y más bien la educación complementaria puede darse de muchas maneras, ¿no? Puede darse a través de mensajes de reforzamiento en televisión, en radio, como ya ha ocurrido en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano hemos tenido una experiencia muy linda que comenzó a mediados de los años 60 y terminó en el año 1990, ¿no? Cuando durante el gobierno Fujimori se dan las reformas estructurales a nivel de Estado y todos los institutos desaparecen, entonces, para, digamos, aligerar al Estado entre las reformas neoliberales. En los años 90 teníamos todo este equipo enorme del Instituto Nacional de Teleeducación que se planteaba la producción de contenidos tanto complementarios como suplementarios. Eso desaparece y ciertamente en el caso peruano hemos visto la necesidad de prácticamente reinventar la teleeducación transmedia en este escenario. Regresando al tema de lo online. Discúlpame, Roberto, ¿podés hablar un poquito más lento? Sí, disculpa. Porque se corta un poquito la voz. Ya, ok. Voy a hablar un poco más lento. Disculpenme todos y todas. O sea, claro, los que ya venían trabajando la educación online decían, ok, o sea, no podemos llamar a este momento a educación online. Pero a mí me parece una cosa interesante esa discusión porque efectivamente el momento en el que estamos implica convertir la emergencia en una situación permanente. donde el hecho educativo ya tiene que pensarse no solamente como un hecho donde esté el niño frente a la pantalla, frente al televisor en el caso de los contenidos que se transmitan ahí, o frente a las tareas que puedan ser trabajadas en un libro de texto o en un texto impreso, o en algunos casos también en materiales reconstruidos por los propios padres y madres, sino además pensar de que el hecho educativo ya es una, ya estamos poder decirlo así, en una situación donde la planificación ha tenido que hacerse sobre la marcha, ¿no? Donde las escuelas han tenido que hacer al cabo de dos semanas, ¿no? En el caso peruano se planteó un periodo del 18 de abril hasta el 30 de abril en prácticamente menos de dos semanas lo que generalmente se hacía en los meses de enero, febrero y marzo. Dos semanas para hacer la planificación que en situaciones normales se hacían en dos meses y medio. Ahora, esto es una, para mí es un tema que plantean varias falsas disyuntivas. La primera falsa disyuntiva en esta idea de la educación remota o la educación a distancia es la situación que ha salido como han saltado los resortes ahora que los niños y niñas están siendo acompañados por sus madres y padres en las casas es que el rol educativo ha siempre recaído en el docente, en el discurso oficial, por lo menos en el caso peruano, es que los docentes han tenido que encargarse de todo el proceso y los padres y madres simplemente monitoreaban ciertas actividades, le monitoreanan al docente que cumpla con su trabajo y monitoreaban al niño o la niña que hiciera sus deberes escolares. Ahora la situación se transforma y creo yo que estamos en un momento en el cual debemos replantear en primer lugar el mismo concepto de educación a distancia, porque en muchos casos lo que se está dando es que el padre y la madre están haciendo un trabajo de le voy a usar este neologismo de homeschooling acompañado, escuela de casa acompañada. Entonces, sí es importante también y creo que por menos en el caso peruano no se está haciendo y se debe también tener en cuenta todo lo que nos queda hacia los meses que se vienen, el fortalecimiento de capacidades pedagógicas en los padres y madres porque efectivamente ya no solo entendemos que hablar de educación a distancia en el sentido tradicional sino en una educación acompañada en todo momento. Había este término que a mí me gustaba mucho, que en algún momento también se comenzó a olvidar, pero digamos los educadores más alternativos podrían recordarnos esta idea de la sociedad coeducadora. Ahora estamos en un momento en el cual todos somos coeducadores, hay una hay los docentes que hacen sus sesiones a distancia pero también los propios padres y madres están trabajando haciendo actividades como co-docentes, como co-acompañantes del proceso educativo y sí, es importante ahí pensar que no solamente es un tema de educación a distancia sino prácticamente la educación se está en varios lados porque educación a distancia implica que no está ocurriendo la educación desde el lado de madres y padres. Por otro lado, la otra disyuntiva es el tema entre lo complementario y lo suplementario, es decir, en las viejas discusiones en educación a distancia se hablaba de que lo que decía hace un rato hay contenidos que son contenidos que suplen la experiencia en el aula y hay contenidos que se le complementan y que refuerzan ciertas áreas. Ahora bien, el tema es que estamos en un momento donde todo está sumando y todo se entrecruza, por lo tanto, sí debemos un poco ver que las fronteras entre lo complementario y lo suplementario en términos de contenidos son cada vez más difusas y eso implica, por lo menos es una llamada de atención que se está haciendo a nivel del gobierno peruano y del Ministerio de Educación que haya una mirada editorial del guión educativo mucho mayor y mucho más intensa. Es decir, que los contenidos que se están dando en televisión en radio a través del portal Aprendo en Casa y ahora próximamente en las tablets que se van a repartir todas tengan una misma mirada editorial. No necesariamente el mismo guión o que se reparta pero una misma mirada editorial. Lo que en la industria cultural se habla del editor del mega mensaje. Por ejemplo, pensemos en la experiencia Star Wars. Star Wars tiene cómics, tiene películas, tiene programas de radio, tiene podcast, tiene cómics, tiene todo, pero todo tiene una misma cohesión. Cada autor es independiente, tiene libertad, pero todo es parte de una misma mirada. Hay un comité editorial que está revisando que el guión no se contradiga entre sí mismo y eso sí me lleva a pensar el tema de experiencias pasadas donde sí ha ocurrido que los contenidos digitales, en el caso peruano, del programa Una Laptop por Niño son muy distintos o no dialogan con los libros escolares, etc. Nos planteamos efectivamente, yo creo, y ahí voy a ir hacia los minutos de cierre de esta conversa y me gustaría aparte escuchar bastante a ustedes, es el tema de este principio de la nueva normalidad, ¿no? Esa es, efectivamente, debemos prepararnos para una situación de constante emergencia, entonces, si vivimos una situación de constante emergencia, el término de educación remota de emergencia también pierde validez, porque efectivamente esto lo que tenemos es lo que va a ocurrir y creo yo que los aparatos de trabajo en producción de contenidos pedagógicos, digitales, online, etc., debemos estar preparados y es otra llamada de atención que se hizo al gobierno para efectivamente estar listos para una situación donde todos los niños van a tener que ir a sus casas, lo cual, evidentemente, desde una mirada de la sociedad coeducadora debería ser así siempre, un niño podría encontrar materiales de aprendizaje lúdicos, etc., en los distintos espacios, no son de esperar que venga la emergencia para prepararse, en ese sentido, sí, me parece totalmente aplaudible y reconocible lo que han hecho varios países de la región, como el caso argentino o el caso uruguayo, donde efectivamente han tenido equipos que han podido proveer contenidos pedagógicos y lo digo desde el caso peruano, contenidos pedagógicos aparte disponibles para todos, no solamente porque lo bueno de internet es que los contenidos no se circunscriben a un país. quiero cerrar con el tema de un par de cosas que también parece importante pensar en esa nueva normalidad que han saltado, el caso peruano es muy evidente el tema de diferencias de acceso y eso se cruza con el tema de inequidades, igualdades, con muchas cosas, de acceso a dispositivos. Yo creo que aquí el tema es no debemos enfocarnos en estos conceptos de tipo brechas digitales, ¿no? O sea, en situación de emergencia debemos apelar a efectivamente esta idea de emergencia permanente, o sea, si nos concentramos en brechas digitales vamos a concentrarnos en un dispositivo, en una herramienta y no en la mirada en conjunto del paquete digamos, transmedia, pero sobre todo a mí lo que me parece interesante es esta importante de recuperar el término de la sociedad educadora, o sea, es decir, los niños van a, niños y niñas van a, no van a aprender por sí solos frente a una tablet, sino van a aprender en la casa, en esa situación de cuarentena, coparticipando en las actividades de la casa, coparticipando en las responsabilidades del mantenimiento de las cosas, coparticipando y preguntándose por qué estamos efectivamente en emergencia. Eso es mucho más fuerte, más impactante, más significativo que el preocuparnos de que efectivamente hay todavía hogares y que es cierto, no es un tema menor, pero es más significativo el pensar esta idea de sociedad educadora como una respuesta a esta emergencia permanente al tema bien superficial de dispositivos y dispositivos no. Y ahí es un tema efectivamente para trabajar de manera más integral, más holística e involucrar, como decía al inicio, a los padres y madres en este proceso educativo. Entonces yo creo que no solamente ese tema de docentes, niños y niñas, sino también de cómo involucramos a padres y madres, no solamente como acompañantes del proceso, sino como coparticipantes, como coeducadores. Esta idea que siempre estuvo presente de que los padres y madres coeducan, pero que en esta idea estamental de que los padres y madres solamente acompañan, miran que el niño y la niña hagan la tarea, sino efectivamente tenemos que también estar pensando o discutiendo cómo dotamos a los padres y madres de técnicas, metodologías, teoría pedagógica para fortalecer su papel como coeducador. Porque efectivamente la norma, la nueva normalidad, por decirlo así, que es para hablar de ese término que está ya en boga, es que la emergencia y la incertidumbre van a ser cuestiones con las cuales vamos a tener que convivir. Bueno, efectivamente, entonces esto va a implicar, y ahí cierro como para abrir la conversa, reformas bastante grandes, porque va a implicar reformas en el campo educativo, va a implicar reformas en el campo laboral, reformas también a nivel mucho más microdoméstico en el campo también de la casa y cómo se están conceptualizando los roles de género incluso. Eso, bueno, eso sería mi presentación y de verdad me gustaría justamente abrir esta conversa y escuchar los comentarios. Bueno, muchísimas gracias Roberto, polémico y traes nuevos conceptos, que no veníamos trabajando en esta serie de webinares como para empezar a debatir algunas cuestiones. Aparece esta idea de sociedad coeducadora, familias, que me parece que, más allá de que las hemos retomado, creo que este concepto de sociedad coeducadora podríamos tomarlo para revisar en el contexto de otros países de la región y de Argentina. Acá hay, bueno, antes de pasar a hacer el repaso, veo que acá hay una pregunta sobre qué pasa con familias en situaciones de alta vulnerabilidad, hay familias que no desean que vayan a la escuela porque prefieren que se queden en su casa, acá hay algo que me parece también muy importante que es el rol de las familias en el proceso educativo, nosotros venimos señalando esto que los padres, madres o cuidadores, porque no en todos los casos son padres o madres, no son docentes y el hogar no es la escuela, entonces, desde ese lugar cómo conversa, cómo conversa tu postura y la otra cuestión como para empezar una primera ronda de preguntas tiene que ver con tu conceptualización sobre la brecha digital, si pudieras profundizar un poquito más en relación con esta idea de brecha digital donde no le estás dando a la conectividad y a los dispositivos el lugar central, esa sería como una primera ronda de dos cuestiones. Ok. Ya, esta es, a ver, voy contestando. Ya, la primera, voy a ampliar primero el tema de lo de la brecha digital que me parece un tema que hay que profundizar. El tema de brecha digital ha estado en muchos diálogos, muchas conversas desde hace casi 20 años, o sea, es decir, ya desde hace 20 años en distintos espacios, sobre todo vinculados a las políticas de telecomunicaciones que se ha hablado de esto, hubo una famosa conferencia a inicios de este siglo en Túnez donde se hablaba de cerrar la brecha digital. Entonces, muchos de los esfuerzos han ido de varios países, de muchos países del mundo, ha ido al tema de conectividad y equipamiento. El problema de ello es que efectivamente, o sea, conectividad y equipamiento no te asegura logros de aprendizaje. Eso ya está bastante demostrado de por sí, ¿no? Esta famosa hipótesis de Sugata Mitra, del hueco en la pared, ¿no? Y se convirtió en charlas TED, en videos y todo, donde se colocaba una computadora con contenidos digitales en un pueblo pobre y donde niñas y niños se acercaban y aprendían por sí solos a varias cosas. Esa es una hipótesis que no se sostiene, ¿no? Porque efectivamente el tema de conectividad y acceso a equipamiento tiene que ir acompañado de todo un paquete más integral de cosas. Y ahí hay toda una discusión muy fuerte sobre tú puedes tener una persona que tiene los últimos equipos, puede estar con una conectividad de alta gama, con equipos de alta gama, pero efectivamente su uso y aprovechamiento de estos equipos es de consumidor, no pasivo. Al revés, tú puedes tener personas que con poca conectividad y poco equipamiento pueden hacer y producir contenidos. Entonces, el tema de cerrarlo todo a brecha digital es llevarlo a un tema de a qué equipar con equipos de última generación o internet de alta gama cuando lo que se trata es de resolver temas efectivamente más de lo que estamos conversando, más educativos. Y ahí viene el tema otra vez de esta línea difusa que se está abriendo entre hogar y escuela. Yo sé que hay siempre ha habido y no es una suerte de ahora sino hay textos desde mucho tiempo atrás que efectivamente critican ley de escuela como espacio normalizador pero al mismo tiempo se reconoce esta idea de efectivamente la importancia de la escuela como un espacio yo voy a citar al director de mi colegio que siempre hablaba de la escuela como el lugar donde los niños y niñas desarrollaban el amor a la patria y me parece un concepto bien bonito porque el tema de amor a la patria en el sentido de poner la mano en el corazón al momento de ver la bandera nacional sino la idea de formar comunidad nacional formar comunidad de ciudadanos y me pareció una idea interesante eso se trastoca en este escenario bien complicado de cuarentena porque ahora todo eso tiene que ocurrir en espacios de encierro espacios donde los niños y niñas no están saliendo y donde efectivamente padres y madres y cuidadores es cierto cuidadores están haciendo este rol ya de estar sentados al costado de los niños y niñas y ver que no solamente cumplan lo que se está dando al otro lado lo que están solicitando al otro lado de la pantalla sino también acompañarles y acompañarlas en estos procesos de angustia de soledad de frustración frente a algún ejercicio que puedan o no hacer y eso implica el desarrollo también de ciertas competencias que efectivamente las familias en general no tienen y eso es un tema que tenemos que también enfrentar eso es justamente sobre este tema de esas líneas difusas con las cuales vamos a tener que convivir entre hogar y escuela y estos agentes invasores llamados pantallas están introduciendo también personas incluso de manera virtual en la casa en determinados momentos hay muchos comentarios mucho diálogo con lo que vos estás planteando quiero traer una idea como para conversar con vos sobre algo que lamentablemente no pude escuchar a Flavia Terici en las jornadas que organizó el Ministerio Nacional el Infod donde ella traía quiero conversar con vos a ver qué te parece esta idea ella hablaba de lo que está ocurriendo voy a tomar las palabras del hilo que armó Pablo Rodríguez sobre la conferencia así que discúlpenme el atrevimiento de tomar las palabras de Pablo Rodríguez a quien le agradezco muchísimo tuitero alto tuitero todos queremos mucho Pablo que se haya tomado el trabajo de escribir estas líneas que me ayudan ahora a conversar con vos Roberto ella dice no es un cambio de herramienta es otra tierra otro contexto en el que pueden hacerse muchas cosas pero no todas las cosas que hacemos en la escuela y quiero la última cuestión para conversar para abrirte de nuevo el diálogo con vos Roberto es que ella hizo algo que me pareció muy fuerte y muy interesante y es en primer lugar que asignar tareas no es enseñar es decir cuál es el rol docentes por dónde pasa la tarea educativa la tarea de enseñanza mejor dicho y la otra cuestión es ella señala esta idea de alertar sobre los prefabricados es decir ella dice algo así lo voy a parafrasear a Robert a Pablo que está tomando las palabras de Flavia dice que digamos la vertiginosidad con que hubo que salir con la respuesta educativa desde por ejemplo desde el Ministerio Nacional como han hecho la mayoría de los países de la región ha sido esta idea de ofrecer una gran cantidad de recursos para poder salir adelante lo cual desde mi punto de vista es una salida de emergencia con lo cual digamos se ofrece una cantidad pero lo que Flavia trae es esta idea de alertarnos en no transmitir prefabricados que ese sería el riesgo yo creo acá Luciana pone la charla de Inés Duce y de Flavia Terici como muy importante para rescatar la virtualidad no es una herramienta sino un contexto yo creo que trabajar con esa idea con estos nuevos contextos que la emergencia está planteando y ubicar la tarea de los enseñantes desde ese lugar yo creo que puede conversar con algunas de tus ideas Roberto ¿cómo lo ves? me gusta mucho el concepto de otra tierra me gusta bastante bastante esta idea de que efectivamente porque conversa con varias cosas que están discutiendo en otros espacios también estamos en otro momento otra tierra y otra tierra implica efectivamente otras reglas de juego en términos de espacio y de tiempo yo creo que ahí hay varias cosas yo sé que es polémico hablar el tema de familia acompañante docente porque yo creo que lo que tenemos que pensar aquí y también he estado conversándolo con varios en estos espacios es tenemos que replantearnos muchas cosas y cuando hay gente que dice que hay que replantearnos todo no es mentira o sea suena como muy catastrófico pero realmente vivimos tiempos catastróficos y creo que que sean tiempos catastróficos tiempos de crisis no significa que debemos abandonarnos sino debemos justamente apelar a la crisis a pensar a releer a estos clásicos como Freire leí justo un comentario de releer el término de diálogo o sea tenemos que repensar el diálogo el diálogo no es repensar el afecto repensar el diálogo educativo repensar el diálogo entre pares porque todo está siendo ahorita mediado a través de la pantalla significa eso que lo que otra vez regresando a la pregunta inicial de la exposición o sea eso significa que lo que estamos teniendo no es educación sí es educación pero tenemos que ponernos en duda todas las cosas que hemos venido haciendo porque la educación se está dando ahorita en espacios de encierro donde voy a plantearlo así la familia está haciendo algo más que ser acompañante ese algo más hay que ponerle nombre coeducadores podemos ponerle un nombre y una etiqueta pero están haciendo algo más que solo ser acompañantes donde hay varios límites que se están traspasando de entre la familia los docentes los niños y niñas hay ahí varias cosas que están ahí trastocándose porque además no es un momento común los niños y niñas y niñas no están yendo a las calles a sus escuelas no están saliendo ni siquiera a las calles a jugar al parque a observar todo lo tienen que resolver con lo que hay en casa los que tienen un patio pueden ver el cielo hay niños y niñas y niñas que no están viendo el cielo entonces van a tener que resolver esas cosas y ahí me parece otra vez importante regresar a esto que me parece importante y clave que es el tema del diálogo y cómo estamos yendo más allá de dispositivos y repensar temas de diálogo el tema de lo virtual que efectivamente nos conlleva a otra vez a esta idea que me parece potente y fuerte de otra tierra yo creo que estamos en otra tierra estamos en otro momento histórico hay algunos y se les llama exagerados cuando dicen que son este que no no hay un antes y después del coronavirus no si hay un antes y después porque vamos a tener que repensar varias cosas repensar incluso que algunas cosas que queríamos trabajar en la escuela que consideramos importante y clave quizás no lo sean tanto en el caso peruano se está hablando mucho en distintos foros y espacios de la idea de ok que es lo fundamental en otros lados la discusión está mucho más avanzada y dicen ok nosotros estamos por fuera de las evaluaciones estándares internacionales nos vamos a concentrar en estos dos o tres puntos porque es lo que nos importa pero ahí me parece interesante cruzarlo con lo que ocurre en otros lados hoy en la mañana salió una noticia de China que China no va a medir no hace proyecciones sobre su producto bruto interno de este año y eso ocurre en la economía que es un campo muy fuerte de muchas variables y muchos factores que se entrecruzan en términos políticos culturales y sociales deberíamos también hacer lo mismo en el campo educativo o sea por qué no pensar justamente este momento como una especie de tabla raza donde estamos justamente poniendo en discusión varias de las cosas varias de las funciones varios de los roles que estaban preestablecidos porque efectivamente vivimos momentos en los cuales los roles prácticamente han quedado difusos y otra vez me remito a este concepto que me parece importante y el cual deberíamos darle vuelta que es el de otra tierra como en esta que como tenemos que justamente definir que otra tierra tenemos y en esta otra tierra que tenemos cuáles son los conceptos de diálogo que vamos a manejar cuáles son los conceptos de virtualidad que vamos a manejar cuáles son los conceptos de familia que vamos a manejar cuáles son los conceptos de docencia que vamos a manejar y cómo esas fronteras en esta otra tierra van a funcionar ok hay una hubo hace un rato una pregunta sobre el tema de la evaluación aquí digamos por ejemplo en nuestra universidad se está planteando cómo tomar exámenes virtuales o a distancia o como lo quieran llamar a los alumnos que los exámenes finales esa es una problemática que nos está atravesando y contarte Roberto también que ayer hubo media sanción de diputados a una ley que se ha presentado para aprobar lo que es la educación a distancia para todos los niveles educativos la posibilidad frente a la a la emergencia que se pueda digamos implementar con validez el tema de la educación a distancia estas son cuestiones vos decías hace un rato que en dos semanas hubo que salir a planificar en la emergencia cuando digamos generalmente los profesores y maestros y maestras tienen tres meses en algunos casos por el trabajar el verano en el caso de Perú creo que es importante también plantear esto entonces alguna reflexión sobre cómo es posible evaluar sabiendo que evaluar no es calificar y por otra parte cómo juega la normativa en todo esto porque veníamos conversando en estos 22 webinares siempre alguna referencia a qué pasa con esto y qué pasa también con digamos las regulaciones para trabajar estos temas El tema de la evaluación es un tema que me parece complejo haciendo la diferencia bastante bien entre evaluación y calificación como cosas distintas como experiencias distintas porque efectivamente es como va a ser un trabajo que va a implicar yo sospecho dos cosas una por un lado una fuerte imaginación para ver cómo encontramos múltiples formas de hacer seguimiento y acompañamiento y evaluación de los niños niñas y niñas pero por otro lado yo siempre veo la evaluación en función al momento inicial no sé decir yo cuando parto también mi experiencia como docente cuando yo he partido de voy a trabajar esos temas voy a fortalecer estas competencias voy a hacer esto en el aula el asunto es ahí debería estar implícita la forma de evaluar no sé sí yo no el tema es que claro todo esto nos ha agarrado de improviso y yo creo que la evaluación va la evaluación la forma de evaluación va a estar más clara una vez que nosotros tengamos mucho más claro qué cosa es lo que queremos trabajar en esta nueva tierra yo creo que es eso yo creo que no hay una respuesta concreta cada situación va a tener que evaluarse para usar el mismo término va a tener que revisarse de manera separada cada experiencia cada logro aprendizaje va a tener que mirarse por separado y no tampoco yo creo que eso no va a implicar también formas de evaluar distintas para cada caso cada situación y posiblemente incluso para cada niño niña y niña es una cosa va a ser un trabajo mucho más arduo pero vamos a tener que mirar cosas por separado y sospecho que no vamos a tener no vamos a poder decir esta es una solución general para las evaluaciones sino cada caso por separado gracias Roberto ayer me llamó la atención que en Twitter puse quien tenía iniciativas y experiencias y que me podía compartir para evaluar a nivel de educación superior en este contexto y tuve pocas respuestas así que si aquí hay algunas alternativas y soluciones por favor compartanlas conmigo bueno voy a darle la palabra a Luli y a Walter para la última ronda de comentarios tenemos unos cuantos minutos como para comentar y conversar con vos agradecerte muchísimo Roberto y le paso las palabras a mis queridos compañeros genial sería habilitar el momento radio de alguna manera ¿no? Roberto genial todas las cosas que decís algunas cosas muy polémicas y por ahí invito y retomo algunas cosas a que sigamos conversando aprovechando que tenemos un ratito sobre esta nueva tierra voy a hacer una intervención por ahí un poquitito larga para conversar también un poco con Tere sobre este pedido que hizo ayer por Twitter y sobre una reunión que tuvimos ayer por videoconferencia con algunos profesores de compañeros de la universidad que a veces hay muchos mitos y que a veces hay cosas que uno escucha y le quedan haciendo un poco de ruido en la cabeza y confunde el pasado con el presente una de las cosas que era muy recurrente entre los compañeros era que ¿por qué no usamos en las universidades en todas las universidades de la República Argentina el modelo que está usando la UMPA? yo me gusta mucho ir a la fuente así que seguramente haya acá algún compañero de la UMPA llamé a las autoridades académicas de la UMPA y les pregunté bueno muchachos ¿cómo están evaluando? así podemos hacer lo mismo en el resto de las universidades la UMPA suspendió sus dos últimos operativos de exámenes digo nos pasa esto o sea hablé hablé con una persona que está ubicada en la administración del SIED con Ignacio Aranciaga que es una fuente súper confiable de la UMPA y me confirma que no están tomando exámenes o sea hay una fantasía de que claro sí ellos tomaron exámenes sí hasta diciembre como nosotros como el resto de las universidades ¿qué pasa? el modelo de la UMPA estaba pensado de manera distribuido a lo largo de todo el país perdón de toda la Patagonia pero en sedes propias entonces el estudiante iba a rendir a una sede de la UMPA con la cuarentena el estudiante no se puede acercar a la sede de la UMPA y no tienen un protocolo alternativo para que el estudiante rinda el examen desde la casa que no quiere decir que no se pueda hacer en ese sentido me parece que es mucho más modelizadora la experiencia de la UMNOVA que la de la UMPA que muy rápidamente ha tomado decisiones políticas para poder hacerse cargo de esta problemática que es muy compleja o sea lo digo como administrador de uno de estos sistemas es muy compleja hay muchas cosas que están en el límite de lo ilegal y la idea es que nuestros estudiantes cuando se gradúen puedan rendir puedan tener un título que sea reconocido con validez nacional y esto implica cumplir acuerdos que se han hecho con las agencias de acreditación ex-ante sobre todo en las carreras protegidas por el artículo 43 de la ley de educación superior dicho esto y llevado al más amplio escenario de todo el sistema educativo yo creo que algunas de las intervenciones de justamente Roberto ahora tienen que ver con esta cosa de este nuevo mundo no tiene solamente que ver con porque por ejemplo alguien ponía ahí abajo que este era un nuevo mundo en el mismo mundo se trata precisamente de eso o sea se trata de barajar y dar de nuevo hay cosas que hay que pensarlas como en un juego en el cual las reglas que gobernaban ese juego antes un juego reglado ya son inaplicables o sea finalmente y además hay muchísimos actores involucrados y esto también a nivel micro o sea por ejemplo esta cuestión que generó cierto ruido de esta coeducación y una cosa que me pareció súper interesante no retuve quien lo dijo pero sí el concepto que me pareció súper interesante y era una que estaba puesto en forma de pregunta y era cómo poner en tensión esa mega edición de carácter de alguna manera vertical con esa coeducación social de carácter horizontal o sea cómo poner en juego eso que tiene dos órdenes de lectura diferentes y por otro lado insisto esto también tiene que ver con lo que Roberto estaba señalando como un nuevo mundo este nuevo mundo que requiere nuevas reglas pone en cuestión también eso que históricamente los PAO llamamos el histórico pacto entre la escuela y la familia o sea a ver las familias le delegaban a la escuela algo que les correspondía por derecho que es educar a sus hijos y esto es un pacto que estructura de alguna manera la sociedad también o sea nosotros mandamos a nuestros hijos a nuestros hijos biológicos a la carne de nuestra carne a que un extraño en el nombre de un colectivo al que pertenezco de una manera muy vaga y de una manera en la que no he decidido demasiado digo Roberto ha nacido supongo que en Perú porque nació en Perú y es producto del azar y yo he nacido en Argentina porque nací en Argentina y me manejo en un marco normativo y regulatorio que bueno más allá de toda la tradición yus naturalista es completamente arbitrario no lo elegí yo y no lo eligieron mis padres entonces toda esa alianza que funcionaba en épocas de normalidad en estos momentos en que esa normalidad se quiebra también es lógico que se empiece a resquebrajar digo un comentario que aparecía al costado en el chat y los repito porque sé que muchos ven la presentación a pantalla completa o en los celulares entonces se pierden la conversación del costado hasta que no reciben el mail entonces retomo algunas cosas que me resultan interesantes alguien decía pobres padres que además de tener que teletrabajar y además de tener que sostener la actividad familiar ahora tienen que educar a sus hijos y es muy loco porque eso da cuenta de la naturalización de ese pacto del que hablamos los pedagogos o sea se ha naturalizado tanto que al hijo lo educa a otro que olvidamos que en realidad es potestad de la familia la educación de nuestros hijos y obviamente esa delegación en el estado que bueno finalmente esto es algo que hemos hablado mucho a lo largo de estos webinars tiene que ver un poco con esto de que la escuela es mucho más que una institución de educación en el sentido de transmisión de conocimiento generacional la escuela es mucho más que ese lugar donde los chicos son educados y que esto también bueno obviamente está atravesado muchas veces por el lugar común digo y por ahí tendemos a olvidar que en realidad en Argentina esto que ahora parece un problema a principio del siglo XX el problema era inverso o sea había que obligar a las familias por medio de la fuerza policial para que manden a sus hijos a las escuelas o sea y ¿qué pasaron? menos de 200 años finalmente digo y cuando digo menos de 200 años estoy diciendo muchísimo menos de 200 años tal vez 110 años como mucho digo había edictos policiales que penaban con penas de prisión a los padres que no mandaban a los hijos a las escuelas porque bueno porque mandar al pibe a la escuela era una política de estado en un estado nacional que se estaba conformando y eso ahora por ahí parece que las familias tengan que volver a educar a sus hijos se convierte en una cuestión problemática y sí obviamente claro es una cuestión problemática y discutible obviamente no hablo desde la verdad absoluta ni desde la hermenéutica de los textos simplemente trato de problematizar un poco junto con Roberto cuando estaba planteando que bueno que la sociedad le está tocando retomar el rol de coeducar entonces bueno digo no quiero monopolizar la palabra así que se la devuelvo a Luli a Roberto y a Tere como para que aprovechemos estos minutos y sigamos debatiendo gracias Walter gracias Roberto yo voy a tomar un par de preguntas que estuvieron surgiendo y que fui anotando en el chat que creo que también tienen que ver con la posibilidad de que de que vos puedas cerrar Roberto desde tu experiencia y también desde Perú obviamente que es otro contexto otras políticas públicas otras políticas educativas pero entiendo que la pandemia es bastante parecida en Latinoamérica así que creo los efectos de la pandemia entonces pienso que son preguntas que también ustedes como colegas en Perú tienen y que tenían que ver con ¿cómo te imaginás que vamos a volver a las clases presenciales? y si es que volvemos a las clases presenciales ¿cómo se está discutiendo en Perú esa vuelta? ¿a partir de qué modelos educativos? fue una de las preguntas que hizo una colega en el chat que me parece súper interesante porque es lo que también estamos discutiendo o debatiendo nosotros hay varias cositas hay un tema que a mí Walter dejó también voy a retomarlo rapidito que me parece interesante que es este el equilibrio que se va a tener que encontrar en esta suerte de mega edición entre lo mega editorial de los contenidos educativos de la experiencia educativa y la coeducación porque es como efectivamente son como dos fuerzas que van a chocar una es de una es un concepto que tiene va más desde lo vertical arriba hacia abajo y la idea de coeducación es mucho más horizontal pero va básicamente de abajo hacia arriba ahí va a haber una tensión fuerte y eso me lleva efectivamente al punto este de o sea una vez que termine esto ¿a dónde vamos a ir? mi preocupación iría y la preocupación en varias cosas en varias conversas es que regrese a lo mismo ¿no? es decir efectivamente Walter ha hecho referencia a este pacto social escuela-familia y yo creo que lo peor que podría pasar es que regresemos al estatus quo previo donde otra vez la familia se desentiende de varias cosas la escuela sigue en lo mismo cuando lo que estamos viendo es que la experiencia educativa está ocurriendo en varios lados en el caso peruano es mucho más fuerte porque hay una crítica muy fuerte a los medios de comunicación privados que no están participando en este proceso de educación a distancia al final han participado de manera muy muy a partir de una fuerte presión ciudadana que permitan algunas cosas los padres y madres de familia los cuidadores en las casas están exigiendo que varios de los contenidos que se están produciendo para esta educación a distancia se mantengan después de la cuarentena lo cual señala de que efectivamente hay algo hay una demanda por más cosas ¿no? entonces a mí me preocuparía mucho que se regrese a la situación pre-cuarentena y donde otra vez los medios de comunicación privados transmiten contenidos cualquiera donde se pierda esta conversación que se está teniendo en varios lados de ok ¿cuál es mi papel como madre como padre como cuidador cuidadora de mis hijes y veamos efectivamente ahí este qué cosas más puedo hacer además solamente estar sentado al costado viendo que haga un ejercicio ¿no? hay varias cosas hay varias discusiones y conversaciones que se tienen que dar ¿no? donde efectivamente se piense otra vez y comparto mucho lo que se está hablando en el chat de aquí del Zoom del tema de efectivamente la educación no es tareas la escuela no es hacer actividades es algo más entonces yo creo que esa conversa se tiene que mantener luego de cuarentena si es que queremos que todo esto no regrese por nuestro caso pero no es muy fuerte a la situación previa donde no estamos discutiendo este concepto que empece fuerte de sociedad coeducadora donde la educación no solamente sea en la escuela sino también también se da en las calles en los parques se da en las relaciones interhumanas y no solamente interhumanas sino también entre humanos y usando este concepto entre actantes no humanos ¿no? o sea digamos hay una cosa mucho más fuerte ahí que se tiene que plantear yo en ese sentido sí a veces me gana el pesimismo digo luego de la cuarentena en el caso peruano vamos a regresar exactamente lo mismo espero y mi lado optimista dice espero que no porque efectivamente muchos padres madres y cuidadores están descubriendo que hay más cosas que se pueden hacer hay más cosas que se pueden solicitar y exigir a medios de comunicación a los responsables de la gestión de las ciudades de los espacios públicos para hacer que la experiencia educativa no solamente se suscriba a las horas que el niño niña niña entre a la escuela y salga de la escuela sino que sea una cuestión mucho más integral que ocurre en todo momento Yo estoy agregando en el chat algunos datos que me parecen importantes para para resignificar este diálogo les recomiendo que entren a la encuesta de UNICEF la última el miércoles que viene Cora Steinberg va a presentar una de las encuestas de UNICEF pero yo acá estoy refiriéndome a la de pobreza y según los datos de UNICEF Argentina para fin de año el 64% de los niños en la región del NOA en Argentina van a estar en situaciones de pobreza entonces yo quiero resignificar esto porque esto implica pensar un modelo de educación y de enseñanza para pensándolo desde el territorio y yo creo que estos son datos que nos hacen revisar muchísimo las cuestiones de desigualdad donde no podemos pensar voy a tomar esta idea de Roberto que no podemos pensar soluciones homogéneas sino que vamos a tener que poder diversificar las soluciones y yo soy una convencida de que la escuela sigue teniendo un lugar central en relación con las desigualdades las brechas pedagógicas las brechas también sociales sin suponer que es lo que va a solucionar los problemas pero sí revisar para qué digamos imaginando qué destinatarios estamos teniendo y viendo la situación en los territorios que para fin de año en el caso de Argentina van a ser muy graves entonces me parece importante ubicar esto discúlpenme digamos los datos duros pero creo que nos ayudan también a ser más a ser más foco en imaginar este porfolio de soluciones para decirlo de alguna manera que vamos a tener que imaginar el año que viene en contextos de alta desigualdad y de alta pobreza Sí, sí totalmente de acuerdo o sea igual me gusta que por ahí se discutan y se debatan algunas cosas es obvio que hay muchas cosas que están atravesadas por este diálogo una de las cosas que me encantó muchísimo de lo que invitaba a pensar Roberto era en esa construcción del amor a la patria que es algo que bueno con lo que es difícil disentir y que tiene que ver un poco también con esta cuestión de cosas que se pueden construir en la escuela y no en otros lugares y que tienen también que ver con directa o indirectamente con cómo se ha convertido en algo obligatorio la escuela pero me gusta porque es una frase que es muy cara para un grupo político al que soy afín que señalaba insistentemente que la patria es el otro ¿no? Bueno hoy el otro es un otro con barbijo y que está sometido a un distanciamiento social y eso también es algo en lo que nos está faltando escuela en la construcción de patria en el sentido de identificarnos con el otro por un lado por otro lado irrazonablemente la verdad es que no recuerdo de quién es la cita pero es tan hermosa que no puedo quitarla de mi cabeza que tenía que ver con esa crítica a quienes consideran que la educación es cara y la respuesta de que bueno pero va con la ignorancia obviamente es un camino hacia un igualamiento social una promesa de ascenso social que puede cumplirse o no pero que más allá del cumplimiento o no es obvio que es un escalón necesario y obviamente diciendo por completo en cualquier postura que implique la desescolarización o sea entiendo que la escuela tiene un rol fundamental entiendo que la escuela es un instrumento del estado fundamental en ese sentido estoy más cerca de Antelo que de por ahí no sé y Lich por decir alguien finalmente coincido en que más cerca por edades si no y también por generación claro sí sí mira yo recuerdo por ahí un artículo muy lindo que había salido creo que había sido en la revista novedades educativas en la década del 90 cuando los compañeros del gremio docente del que soy afiliado la SUTEBA habían puesto el grito en el cielo porque tenían que quedarse una hora fuera del cumplimiento del horario de clase para asistir a los comedores escolares y bueno Antelo había desarrollado una argumentación histórica como muy coherente que finalmente invitaba a repensar en la escuela como un lugar de cuidado de la sociedad que iba más allá de la transmisión dura y pura de contenidos y que lamentablemente bueno hemos vuelto a esas situaciones en las que tenemos que volver a pensar la escuela como un lugar de contención social que trasciende aunque no debe olvidar nunca su misión educativa Antelo lo que invitaba a pensar era que esa misión educativa incluía si era necesario alimentar y él retrotraía textos clásicos por ejemplo de Kant incluso de Rousseau de Pestalozzi a ver esto de cuidar no es algo ajeno a la educación es parte estructurante y necesaria de esto de la educación así que bueno esto de que la patria se construye también en la escuela y de que la patria es el otro y el otro hoy tiene barbijo hay un término que me gusta mucho también vinculado a la escuela que es el tema y tiene que ver con eso el cuidado el cuidado del alma y el alma de los niños niñas y niñas está siendo ahorita atravesado por angustias y frustraciones en esta situación de encierro y en ese sentido efectivamente la escuela va a tener que tener un papel fundamental clave en este proceso de salida o sea hay el alma el cuidado del alma es un tema es un cuidado clave en los procesos en el proceso que vivimos ahora y en el proceso post el proceso post va a ser duro el reencontrarnos este conozcar a cara con los barbijos va a ser fortísimo entonces eso va ahí va todas las herramientas que va a tener la sociedad y efectivamente estoy de acuerdo con María Teresa ahí la escuela va a tener un papel central en este proceso yo solo quiero traer algo que ha estado un poco ausente en estos espacios de webinares y que tiene que ver con el rol hoy de las mujeres en las casas donde la brecha de género se hace absolutamente evidente donde por eso aquí agregué la patria es el otro y la otra porque me parece que quiero ser dura con estos conceptos porque creo que hay una invisibilidad como lo ha venido siendo desde siempre diría yo en relación con la sobrecarga de tareas que hoy en las casas se hace evidente en relación con las mujeres en relación con el cuidado y con las tareas de la escuela inclusive así que bueno nada quería traer esa nota quizás de disidencia por decirlo de alguna manera o de poner en un lugar de agenda el rol de las mujeres en todo este proceso que me parece que no es menor las mujeres tienen y creo que Cora va a traerlo la semana que viene en la encuesta una muchísima más responsabilidad responsabilidad vinculado con con lo que está ocurriendo en las casas hoy en la educación de los hijos y en las tareas del hogar también que me parece que también hay que tenerlo en cuenta sí sí acá me hacen la aclaración que el otro en el sentido lacaniano sí sí lo tengo clarísimo lo que pasa es que me parece que el tema de la agenda de las mujeres también es algo que no tenemos que olvidar y que en esto hoy se está haciendo también evidente en el tema de la violencia en el tema de lo que está ocurriendo al interior de las casas ayer leía en Argentina un dato que era muy preocupante que era que habían bajado muchísimo las muertes por accidentes de tránsito por no decir que prácticamente en la ciudad de Buenos Aires el porcentaje era ínfimo de un lugar donde hay mucha circulación y sin embargo seguía muy en digamos en presencia lo que eran las muertes vinculadas con los femicidios lo traigo porque me parece que en los contextos hoy de emergencia este es un tema que también hay que mirar en relación con lo que está ocurriendo es un tema que no hemos trabajado en estos webinares quizás no nos dio la cabeza y el tiempo para planificar este tema pero creo que hoy es una cuestión que no tenemos que dejar de lado cuando hacemos los análisis vinculados con en qué escenario estamos tratando tratando de sostener la educación tal cual Tere y te super agradezco el ajuste porque finalmente somos todos responsables de esta invisibilización cuando le esquivamos el bulto a la discusión del lenguaje inclusivo o sea en realidad si yo digo la patria es el otro es cierto que hay una porción enorme de la patria que está quedando potencialmente afuera en algunas interpretaciones muy ajustadas así que te agradezco el ajuste la patria le patrie es le otre genial Walter si yo estoy completamente obviamente con lo que plantea Tere y con digamos la distribución de las tareas del cuidado que en general sabemos en las mujeres que recaen en las familias y sobre todo pensando también en lo que planteaba Tere de pensar el modelo de educación y enseñanza en los territorios o sea este debate de las tareas de cuidados del rol de las mujeres estudiantes trabajadoras madres cuidadoras sostenedoras atraviesa obviamente la educación porque y sobre todo si hablamos en la educación de adultos eso se nota muchísimo y es algo que sale todo el tiempo en las experiencias educativas que están siendo parte ahora en los territorios yo creo que eso es re importante y lo que traía Roberto del cuidado acá mientras Roberto hablaba del cuidado en el chat había un montón de colegas hablando del cuidado y algunos planteaban la cuestión de bueno esto es un paréntesis después hay que ver cómo salimos de este paréntesis yo creo estoy de acuerdo con que no es un paréntesis y estoy de acuerdo con que el cuidado es uno de los temas más centrales en este contexto tanto en nuestro hogar como hogar en sí mismo pero el cuidado en nuestro modo de trabajar el cuidado en nuestro modo de relacionarnos con las personas cuando arrancó el Zoom a mí me pareció súper interesante leer a una colega que antes que empiece cuando estábamos haciendo las pruebas de sonidos decía valoro un montón estos webinars porque se da otra forma en la que se comparte la información cómo se cuida el espacio eso para nosotros es súper importante porque en la virtualidad a veces lo que se da en la presencialidad en general es muy difícil de conseguirlo entonces que esto se valore de esta manera antes de empezar un webinar a mí por lo menos me pone muy contenta y me llena de orgullo porque es algo que es súper necesario en el cuidado del día a día básicamente porque no es lo mismo entrar a un webinar y sentirte violentada que entrar a un webinar y sentirte contenida digamos y creo que eso es también importante para generar estas dinámicas de enseñanzas y aprendizajes en la virtualidad muchas colegas nos escriben por mail preguntándonos cómo hacemos para generar esto porque en otro Zoom no les pasa no sé cómo hacemos pero sucede y creo que todos somos parte de que esto suceda y que respetamos y nos cuidamos y estamos muy preocupados por el otro la otra y el otro durante todo el webinar desde que empieza hasta que termina y eso creo que es un valor súper importante que nos vamos a llevar de este contexto de educación virtual virtualizada como queramos ponerle Yo ayer puse esto de que tomemos conciencia que estamos en la anteúltima semana porque la semana que viene en principio pusimos fecha de finalización ¿no? Esto me generaba un poco de no sé cómo llamarlo ¿no? de no tenerlos a todos ustedes aquí en mi corazón ¿no? Sí, totalmente yo creo que eso es súper importante pensarlo igual no quiero ser tan catastrófica para mí esto no se cierra vamos a cerrar el viernes que encima está renublado con amor acá en Argentina está renublado Roberto el viernes particularmente aparte estos parroquiales así cruzados el lunes es feriado recuerden eso hay muchos de nosotros que queremos tomarnos el feriado y dicho esto en realidad les cuento que en realidad ya tengo programadas reuniones de trabajo o sea es un disparate esto de la cuarentena totalmente pero bueno para cerrar creo que que es algo importante tener en cuenta por lo menos esto que trajiste vos Roberto que me parece súper necesario y que a todos en general nos atraviesa en otros espacios también donde damos charlas generamos estas instancias de aprendizaje sí en Buenos Aires está feo solo feo el resto espero que esté más lindo que acá porque acá es deprimente ya la situación pero bueno como dijo Tere el miércoles tenemos a Cora que va a estar compartiendo con nosotros y todo el equipo vinculado a las encuestas que hicieron de UNICEF que creo que está súper interesante para ir cerrando provisoriamente los webinars porque creo que nadie me contó que es provisorio provisoriamente los webinars porque va a traer un resumen también de un montón de debates que estuvimos teniendo y también los datos duros que por más que sean duros son datos son necesarios con esos datos volvemos en algún momento a la presencialidad con barbijos con más distancia etcétera pero vamos a volver así que creo que eso es importante tenerlos en cuenta y bajarlos a lo concreto y el viernes 29 ya cerramos provisoriamente esta movida con las compañeras de la Universidad de José C. Paz y con Mara de la Fundación Sadovski para poder pensar un poco desde el pensamiento computacional este contexto así que como para poder cerrar esto les agradecemos un montón por participar gracias Roberto gracias a no el lunes es feriado Andrea y definimos y el lunes no estamos no estamos pero igual van a tener un montón de videos que les van a llegar al mail para poder escucharnos y tenernos cerca si quieren gracias Roberto si querés darnos unas palabras de cierre yo sé que ahorita ya en esos momentos ya allá va a ser casi hora de almuerzo acá este ahora a contrario son dos horas más temprano acá vivimos en estado de cielo gris permanente desde abril hasta diciembre entonces nosotros vivimos bajo una nube permanente bueno quiero agradecerles de verdad a todas todas y todas en serio ha sido una experiencia muy muy linda este estoy he leído casi todos los comentarios los he descargado para poderlos leer porque de verdad este todo lo del feedback que he tenido me sirve mucho a mí también para transmitir a todos los colegas y decirles sobre esta conversación y bueno felicitarles por esa iniciativa muchas gracias gracias Roberto muchas gracias a vos gracias a vos Roberto gracias a todos nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos